Ay, cuantas veces de rodilla te rogué para que te quedaras Y cuantas veces con un solo dedo quise tapar el sol Y de repente cae la noche tan pesada que no puedo cargarla Y viene el miedo como el fuego quema todo en la madrugada Ya perdí la cuenta, ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta de tropezar con la misma piedra Ay, cuantas veces te bajé la luna para que te quedaras Y cuantas veces cantando tu nombre me quedé sin voz Y de repente veo mis sueños y desaparecer entre la nada Y el amor que te tenía cae al suelo dándome la espalda Ya perdí la cuenta, ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta de tropezar con la misma piedra En la noche fría de mi corazón Es que necesito más de tu calor Las estrellas ya no brillan a tu alrededor Soy satélite, tú eres mi sol Tu luz se apagó Tú te fuiste y el dolor se quedó Ya perdí la cuenta, ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta de tropezar con la misma piedra Ya perdí la cuenta de tropezar con la misma piedra Ya perdí la cuenta, ya perdí la cuenta No sé cuántas veces más voy a caer Sí, 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 sí Gracias.